Fly Fishing Radio, episodio 108 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Me alegra muchísimo volver a estar con todos vosotros tras la maratón de directos que supuso el tema del confinamiento y demás y tras el parón para desconectar de este verano después de la maratón de directos y que me teníais muy visto y bueno, he preferido o preferí dejar un poco de distancia. Lo cierto es que bueno, he echado bastante o mucho, por decirlo de verdad, de menos todo esto así que nada como volver y estar con todos vosotros. Los que estéis escuchando este episodio a través de iTunes, iVoox, Google Podcasts o Spotify o cualquiera de los podcatchers que utilicéis para escuchar el programa pues la propia web y demás no vais a notar diferencia ninguna con respecto a lo que ha venido ya siendo el programa antes o atrás. Pero si estáis viendo el episodio en YouTube ya os habréis dado cuenta de que la principal diferencia con los episodios anteriores y con los episodios anteriores es que a partir de ahora grabaré y subiré a YouTube los episodios en formato vídeo con lo que además de escuchar, pues me podréis ver. Así que hola a todos y nada, sin más. Esta es un poco la principal novedad que va a haber este año. También quiero comentaros que en la medida de las posibilidades y puesto que los directos funcionaron tan bien estos meses de atrás voy a procurar que las entrevistas que haga que evidentemente va a haber entrevistas sean en directo para que vosotros también participéis dejando vuestras preguntas, haciendo vuestros comentarios pues un poco como ha sido la dinámica que ha venido viniendo estos meses de atrás. Incluso una vez al mes o dos o cuando, bueno, como lo decidamos ya eso ya lo hablaremos entre todos y lo decidiremos, haya o no haya entrevistas si os apetece, pues como también tuvieron bastante aceptación podemos hacer un directo en el que esté yo respondiendo, comentando, hablando con vosotros, con vuestras preguntas y respuestas. Eso ya digo, lo podemos ir viendo con el tiempo y lo podemos ir dando forma porque, lo he dicho muchas veces pero quiero repetirlo todavía más que el programa básicamente es cosa vuestra y que todo viene gracias a vosotros entonces lo que a vosotros os interese o como os guste que queramos hacer el programa pues intentaré hacerlo de esa manera así que, pues nada más. Como os decía, es un placer volver a estar con todos vosotros así que, sin mucho tiempo que perder pues vamos al lío. Este verano publicó Carlos Azpilicueta en su web un artículo titulado La involución de la pesca con mosca que os dejo en la descripción del vídeo aquí abajo si estáis viendo el vídeo a través de YouTube y lo queréis leer o os lo dejaré en las notas del programa si estáis escuchando el podcast si estáis haciendo una escucha del podcast dejar en las notas del programa para que quien quiera leer el artículo pues lo pueda leer es un artículo que no dejó indiferente a nadie que lo leyó y a raíz del cual pues bueno hubo ciertas y acaloradas discusiones que si os soy sincero no me apetece revivir no quiero volver a virlas no es mi intención hablar del perdigón o no, si sí, si no, tal y cual no me interesa realmente esa discusión pero que me ha hecho reflexionar y tiene mucho que ver con una cuestión sobre la que sí que quiero hablar y por eso este vídeo básicamente en esos intensos debates había una serie de argumentos bastante recurrentes que tienen que ver con la práctica del lanzado siempre me ha llamado la atención y de una manera u otra entiendo que representan una especie de ruptura o distanciamiento entre pescadores a mosca repito no es mi intención reavivar el debate sobre si perdigones bla 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 pero sí que me apetece hablar sobre esta entiendo que ruptura o este pequeño distanciamiento entre pescadores que lo que quiero es de alguna manera empezar a atender nuestros puentes y demás y que ese distanciamiento sea menor hay una serie de ya digo de argumentos que me llaman mucho la atención y que quiero comentar y luego pues haré una reflexión o quiero hacer una reflexión personal sobre el porqué de estos argumentos me llama mucho la atención que la gente desconozca que la gente sobre todo gente que entra de nuevas me llama mucho la atención digo que la curiosidad que podrían tener los que empiezan de cero y quieren aprenderlo todo y quieren empezar con todo y demás pues desconozcan y tengan tanto desconocimiento sobre lo que es el equipo en sí sobre cañas sobre líneas por poner un ejemplo me llama mucho la atención que haya mucha gente que no entienda o que se crea que las líneas flotan por peso y no que flotan por densidad es algo que no sé pues deberíamos de conocerlo me llama la atención que se hable de que una línea 3 puede perfectamente luchar contra el viento pero una línea 2 sea más complicada contra el viento y que se busquen no sé digamos ciertos ciertos haya quien no sea capaz de por sí mismo investigar pero si crea que con lo que me dicen esto no vale y no sea capaz ya digo de investigar y de saber por sí mismo el por qué funciona una línea cómo funciona una línea de qué manera tengo que teóricamente lanzarla etc entonces ese desconocimiento sobre el equipo me llama mucho la atención de la misma manera que me llama mucho la atención el desconocimiento sobre las técnicas de lanzado o técnicas de pesca no de lanzado sino técnicas de pesca llamo técnicas de pesca lógicamente pues pues a utilizar la doble tracción a saber utilizar la mano izquierda en todo momento no sólo para hacer doble tracción sino para que bueno pues pueda acompañar para que tenga cierto control sobre la línea para que pueda en un momento determinado cuando hago un lance de alguna manera cortar el avance de la línea y que se abra el bucle más rápido etc 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 me llama la atención que la gente no conozca o haya un desconocimiento tan grande sobre esas técnicas me llama mucho la atención que haya muchos pescadores que tengan una necesidad necesidad perdón absoluta de resultados prácticamente inmediatos yo sinceramente y este es un tema que más que más que llama la atención me preocupa para mí y a mí me enseñaron desde que empecé que lo bonito de esto no era el fin es decir el fin no es capturar un pez sino lo bonito bueno sí el fin evidentemente es capturar un pez siempre pero pero lo interesante no es esa captura sino todo el proceso que hay hasta llegar a esa captura todo ese proceso todo ese viaje en el cual aprendo entiendo observo veo comprendo etcétera etcétera es el que me hace disfrutar de esa captura entonces bueno pues yo entiendo que vivimos en un mundo en el que la inmediatez es absoluta y que hay gente que necesite oye joder yo he salido de casa tengo dos horas quiero llegar al río y pescar cuanto antes lo que más y demás bueno lo entiendo pero no lo comparto considero que todo el viaje que hay entre medias aprender a lanzar aprender ciertas cosas de entomología montar moscas aprender incluso a montar moscas pero además probar practicar etcétera etcétera es lo bonito y lo que lo que hace que yo disfrute una captura no el hecho de llegar y sacarla eso no me parece no me parece no valoro ese tipo de de pescas puedo valorar un proceso de aprendizaje puedo valorar una trucha en la que me ha puesto un reto el sacarla que pueda ser de este tamaño y puedo no valorar el hecho de coger un pez muy grande en un sitio en el que ha sido llegar y lanzarlo entonces lo bonito es el como digo es el viaje no el fin o por lo menos es lo que a mí siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención hay otra cosa que no termino de entender el por qué y es que hay mucha gente que hace una diferencia muy clara entre lanzadores y pescadores claro es que vosotros como sois lanzadores no amigo no no amigo no pescadores somos todos pescadores somos absolutamente todos no existe esa diferenciación no existe no debería existir yo soy pescador igual que uno que pesca en el mar igual que uno que pesca barbos igual que pesca uno todo tipo de peces lo que pasa que utilizo el lanzado para llegar a la excelencia o para intentar utilizo el lanzado y confío en el lanzado para ser mejor pescador y llegar a más sitios cubrir más más posibilidades y sobre todo técnicamente estar preparado para más escenarios dice el guía australiano y además también es pro de SAGE Peter Morse que lo que define la pesca con mosca es el lanzado no la especie que vayamos a pescar es decir lo importante de todo esto es saber lanzar no todo el tipo de historias que podamos tener alrededor no pescar barbos o pescar truchas o pescar tal no es lo importante lo importante es el lanzado yo además añadiría que lo importante es el lanzado no la especie ni el señuelo que vayamos a utilizar yo si soy conozco las técnicas y soy lanzador y entiendo no soy lanzador no porque he dicho que no me gusta esa diferenciación si yo conozco la técnica conozco y he entrenado y tal da igual el pez que vaya a pescar y el señuelo que me den puedo lanzar ninfas puedo lanzar secas puedo lanzar streamers puedo lanzar bobbies puedo lanzar lo que quiera lanzar porque lo que se trata es de poner una mosca en la distancia donde esté un pez me da igual que sea un barbo es que realmente da igual el pez y da igual la especie lo importante es saber poner la mosca en el sitio por eso pues esta diferenciación entre lanzadores y pescadores no termino de entenderla y no me gusta de la misma manera que no me gusta que se nos llame elitistas por el mero hecho de lanzar yo no soy no voy a hablar de alguien porque sepa o no sepa lanzar en absoluto en absoluto lo que quiero es que todo el mundo sepa lanzar ese es un poco mi planteamiento por tanto tampoco entiendo y es otro argumento bastante recurrente esa negación y ese distanciamiento entre la práctica y el entrenamiento de las técnicas de lanzar lo que pasa que bueno esto sí que lo puedo entender en el fondo entiendo todos estos argumentos y aquí es donde ya paso a hablar de mi propia reflexión sobre esto por tanto ya digo que he estado reflexionando bastante sobre este tema y en el fondo he llegado a la conclusión de que todo esto y sobre todo al final el más importante de todos estos argumentos que es la negación y el distanciamiento de la práctica del entrenamiento he llegado a la conclusión de que todo esto la culpa no es o no es toda la parte de la culpa de esos pescadores sino que perdón gran parte de la culpa de esta negación de toda esta ruptura de toda esta separación la han tenido la tienen la tenemos o como lo queráis llamar la gente que nos hemos dedicado a avanzar y aquí ya digo que voy a hacer mi reflexión y creo creo que durante muchos años y en cierta manera todavía se siguen utilizando estas técnicas y estas fórmulas para enseñar por digo que durante muchos años se ha teorizado y se han acuñado multitud de términos expresiones y conceptos que son por regla general complejos difíciles de transmitir o que incluso los instructores de lanzado no son capaces de transmitirlos o incluso algunos no lo tienen todavía del todo claro todavía se siguen discutiendo muchos términos que se utilizan para enseñar pero que yo creo que es rizar el rizo y complicar las cosas demasiado a la gente cuando a alguien le hablas de carga de la caña de arco de lanzado de golpe de lanzado de empujar de tirar de no sé qué de no sé cuántos del bucle de esto de lo otro de negativos de no sé qué de no sé cuántos a la gente lo que hace es de alguna manera transmitirle que esto es complicado y que es complejo y que es difícil y creo que creo que es un error y un error gordísimo de todo esto por otra parte también creo que el método de enseñanza de hasta ahora de lanzado ha sido siempre o es en muchos casos todavía de alguna manera un método sensorial o siempre tiene que ser perdón un método sensorial el hecho de aprender a lanzar yo tengo que sentir lo que estoy haciendo pero la diferencia fundamental o por lo menos el debe fundamental de esto es que de todos los sentidos o del aprendizaje sensorial que tiene que ser el lanzado de la mosca hemos obviado el sentido más importante de todos el más importante de todos que es que el alumno tiene que ver es decir si yo pongo un tío a lanzar y le digo que lance así no está viendo realmente no ve no ve lo que pasa detrás no ve lo que pasa delante no ve la punta de la caña no ve absolutamente nada por tanto todavía se hace mucho más difícil entender todo lo que está pasando en el concepto del lanzado entonces creo que los dos hándicaps fundamentales con respecto a la enseñanza han sido la utilización del lenguaje demasiado técnico incluso conceptos super farragosos y conceptos que no son del todo entendibles incluso por los instructores y lo siento es así es mi opinión lo tengo que decir porque creo que es así viendo pues un poco todo todo el asunto sobre todo si estamos hablando de principiantes si estamos hablando de gente que ya tiene un nivel y que ya sabe pues lógicamente no da lugar a hablar de términos complejos o términos difíciles pero un tío que no ha cogido nunca una caña le empiezas a hablar de bucles de tal de cual y lo que hace es dejar la caña salir corriendo y huir y sobre todo al final acaba llamándote elitistas que claro vosotros habláis de conceptos habláis de términos que hacen que la gente huya del lanzado creo que debería o se debería de sobre todo a la hora de iniciar a la gente en el lanzado evitar determinados términos y determinadas cosas que no suman sino que restan y es un poco pues pues eso pues pues algo difícil algo complejo y que ha hecho que muchos pescadores pues hayan huido del aprendizaje y del entrenamiento del lanzado ya digo porque lo consideran algo difícil algo complicado y algo a lo que no van a poder acceder nunca y eso sinceramente creo que es un error creo que es un error grave y que no y que no y que no debería de ser así entiendo que aprender entender y practicar el lanzado como como parte de un todo que es la pesca con mosca nos hace ser pescadores mucho más completos y nos hace plantearnos dudas e intentar resolverlas por nosotros mismos y en resumen lo que nos hace es mucho mejores pescadores yo creo que ya es suficiente por hoy por primer día gracias a todos por estar al otro lado como digo siempre os agradezco un montón valoraciones vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast no cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor porque cuantos más me gusta y más likes más visibilidad tendrá el podcast por tanto si estáis viendo el vídeo repito darle a a me gusta like suscribiros si no os habéis suscrito al canal etc llegaremos a más gente podremos hacer una labor más grande y podremos llegar pues eso a difundir mucho más lo que nos gusta que es la pesca con mosca como os digo también siempre podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la página de notas del programa o si estáis viendo el programa a través de youtube dejarlos aquí abajo si queréis poneros en contacto conmigo y bueno ya será que al año que viene todavía quedan algunos días pero podéis si os apetece venir a pescar el Pirineo tenéis alguna duda tenéis alguna consulta sobre algún producto de la tienda o queréis que os resuelva cualquier cuestión relacionada con la pesca con mosca podéis hacerlo a través del formulario de contacto que está en la web si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast pues tenéis el apartado también en la web de proponer temas poco más nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí escuchar y ver hasta entonces por todo es bien y sed buenos un saludo y Gracias por ver el video.